Porque Poncho de Nigris y su hijo estaban en peligro, más o menos así está la cosa, los voy a poner en contexto, mi querido Poncho de Nigris ama caminar, es como muy, ¿cómo se le llama? Le encanta como hacer como senderismo, podemos decirlo así, a Poncho le encanta salir, tomar el aire, recargarse de energía, dice él, ahí por las montañas, ya ven su ciudad de las montañas, y pues mi querido Poncho de Nigris dijo, qué bonito momento para irnos toda la familia a caminar por el bosque, ¿no? Y pues que se van y todo este rollo, mira ahí vamos a poner la bonita imagen Chimino de Poncho con Ponchito, porque al final en el camino su hija Isabela ya no quiso seguir caminando, entonces se regresa Marcela junto con Isabela a esperarlos, y nada más suben y terminan subiendo Poncho y Ponchito, pero pues que resulta que durante su recorrido muy padre por toda la montaña, pues que le sale un oso, que el Poncho de Nigris, él iba en todo momento grabando el camino, no, que no sé, qué, no sé cuánto, bla, 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 y él claramente en sus historias, en su en vivo, dice, literal, venía caminando y al dar la curva que me sale el oso de frente, ay no, y entonces ahí es donde dice, ámonos, y se regresa, y se regresa y dice, ámonos, y entonces el Ponchito en cuanto lo ve, le dice, papi, papi, córrele, córrele, ya viene, y el Poncho, no corras, no corras, tranquilo, espérate, pero dice Poncho que de verdad se sintió como tan, él dijo, ya, ya valió, que se sintió tan solo porque no había nada y estaban hasta arriba, y que empezó a gritar muy fuerte, ayuda, ayuda, dice, pero pues no había nadie, dice, y yo con Ponchito, pues nada, dice, me tranquilicé, vamos caminando, hijo, córrele, córrele, pero entre que caminábamos rápido y todo, el oso nos siguió por dos kilómetros todavía, y dice, como que nos quería sacar de su territorio totalmente, y mira, si no me crean, vamos con la imagen, Chivino, porque ahí se ve claramente el oso, que venía siguiendo a Poncho y a Ponchito, ¿no? Pues creo que no queda más que una terrible experiencia caminando en el bosque, aunque toda la gente de Monterrey dice estar acostumbrada a ver osos, no es lo mismo que te salga uno cuando traes a tu hijo más pequeño, porque pues, como sea, tú dices, bueno, pues ya, ni modo, me gusta caminar, y pues así estamos acostumbrados, pero tu hijo, ¿cómo le controlas el miedo a tu hijo? Sí, o sea, obviamente fue más ese, esa, o de, de querer calmar a Ponchito, porque también acá en los comentarios, muchas gracias por ponernos que dijeron los regios, estamos acostumbrados a ver osos, porque... Hasta en la casa, hasta ahí pasan, ahí, ¿qué va? Buenos días, bueno tío invierno, no tendremos vecinos, pero qué tal osos, ¿no? Entonces creo que fue más que nada que Poncho, fue como el miedo de, de que Ponchito se le asustó, y el tener que controlar como esa parte de no te asustes, no te asustes, vamos a caminar, no pasa nada, pero sí dice que de repente se vieron solos, no había nadie, dice, híjole, calmar a Ponchito fue todo un rollo, porque todavía cuando llegan al inicio de donde iniciaron, dice, yo le decía, ándale ya, come hijo, para el susto, no es que no tengo hambre, nada más me estoy acordando del oso, entonces pues claramente que su niño se asustó, ya cuando crezca se irá acostumbrando como todos los regios, ¿no? Pero bueno, ustedes aquí en sus bonitos comentarios nos pueden dejar su opinión, y ya saben que dejar su bonito like no les cuesta nada y nos ayuda muchísimo, además de que compartan este video para llegar a más personas, córtale ahí, chimina.